La Plaza de Armas de Lima, al frente, Palacio de Gobierno. Ahí está el Tuturuto. Ahí va Richie, en la Plaza de Armas de Lima. Está paseando, está haciendo vacaciones. Está vacacionando Richie, acá en la Plaza de Armas de Lima. Está vacacionando Richie, acá en la Plaza de Armas de Lima. ¡Gracias!